Bueno, el día de hoy acabamos de presentar los resultados oficiales, los resultados fiscales del año 2016. Creo que las noticias son muy positivas para Panamá. Hemos logrado reducir el déficit que estaba en 2.3% del PIB en el año 2015. Hemos reducido a 1.9% del PIB en el 2016. Veníamos de un nivel de 3.4% en el 2014 a paso. Así que ya estamos viendo cómo están teniendo fruto todas estas medidas para contener el gasto, para reducir el déficit. Lo estamos viendo claramente en la trayectoria. Todavía creo que hace falta trabajo por hacer para reducir todavía más el déficit, pero claramente la trayectoria es positiva. Estamos hablando de 3.4%, 2.3% y ahora 1.9% del déficit. Esto es buenísimo para el país porque significa menos déficit.